¡Hali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Flea de Facility y esta vez estoy en Servidor Público. ¡Woohoo! Y bueno, 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 yo sé que tocaba Servidor Privado, pero ahorita les platico el chisme. Primero que nada y antes que todo, yo aprovecho para recordarles que si les gustan mis videitos, se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo tres videos diarios, uno a las 9 de la mañana, otro a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde. Todo esto, hora Ciudad de México. Vale, vale, correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo, ok, ok. Y también, perdón por los ruidos de fondo, ya saben que si no hay ruidos no es un video de la Shuli. Y recuerden que tienen mi código SULIY en la tienda de Roblox por si van a comprar Roblox o algún premium. Pues apoyen un poquito más a este canal, claro que sí, como de que no. Ahora sí, lo que yo les iba a platicar. Pasa, sucede y acontece que yo estaba configurando el servidor privado para unirme. Saqué el link para pasárselos por Twitter y todo lo que haces, Laila. No, no me voy a mover de aquí. Y, este, no me dejaba unirme. O sea, cuando yo les daba a unirme, me ponía que no tenía los permisos. Y yo, perdona, ¿cómo? ¿Cómo que no tengo los permisos? Y es que, supongo que estará bujo o algo. Les juro, moví toda la configuración, apague y prendí el servidor, regenere un montón de veces el link. Este, ups, cuidado, cuidado, cuidado. Este, ¿qué más hice? Renové la suscripción y todo, pero nada parecía funcionar. Así que, mientras tanto, pues hagamos servidores públicos, ¿les parece? A mí me parece perfecto. Está aquí, sabe que estamos hackeando ahí y tenemos una computadora en los troncos. Así que, una de esas dos la tenemos que hackear forzosamente, no te puedo creer. No sé dónde más haya. Mira, no, es que no se va a mover de ahí, obviamente. O sea, yo la entiendo. No, ya hackearon aquí. Todo mal. Ay, se va a maser aquí, mita. ¿Hola? Adiós. Voy a hackear. Ya voy, Kim. De hecho, voy a dar la vuelta por acá. Porque él ya me vio entrar aquí, entonces. Así que me va a estar esperando. ¡Woohoo! ¡Ya voy! ¡Ya voy, Kim! ¡Ay, oye! Yo la iba a salvar, de verdad. Pero bueno, mira, te perdono nomás porque me caes bien. Vamos, Kimita. No hemos podido hackear, pero mira, yo confío en que tú y yo lo vamos a lograr. Que por cierto, Kimita, te mando un saludo y te me eché en tu cocoro. Muchísimas gracias por traer a la mini chuli. Y te amo mucho, mucho, muchísimo. Unos momentos después. ¡Oh, oh! Se amasearon a Lila. Híjole. Bueno, ya van ellos dos. Mientras tanto, yo voy a aprovechar para terminar esto. Eh, Kimita. ¿Qué pasó? ¿Quién te asustó? ¿Laila? Ven, 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 ven. Vámonos de aquí. No hay que estar encerradas. Y ver si podemos hackear de una vez la de acá. Porque como esa, no sé si sea la única que sepa dónde está. Pero si sabe que la estábamos hackeando. La va a estar revisando. Ay, no sé. Estoy nerviosita. No sé por qué, Kimita. Explícame. Tú me vas a ayudar, ¿verdad? Para siempre y por siempre. Las buenas y las malas. Perfecto. Venga, 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 venga. Aquí hay otra. No sé dónde está la codicia, sinceramente. Debe de estar en el granero. O sea, ya hackeamos la calabañita. Según yo, en la Casa Blanca no había. Así que debe de estar en el granero. Un minuto y 37 segundos más tarde. ¡Ay, no puede ser! No, 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 no. Y es que me di cuenta demasiado tarde. Voy a saltar. Voy a saltar por mi vida. Por mi Kokoro. Que no. Déjame. No, ya me agarro. Este es momento. Pastel de pollo. De soltar la alarma. ¡Ayuda, por favor! Necesito que alguien venga a salvarme. Eh, necesito un caballero. Eh, caballeroso. Con su caballera. Cabellera. Caballereando. Ya no sé ni lo que estoy diciendo. Hola, Kimita. ¿Tú es que ahora te estoy escuchando? No, no, es Kimita. Perdón, Laila. ¿De verdad crees que no te estoy escuchando? Me va a dar la vuelta por acá. Ah, pues no. Uy, pero estoy segurísima de que va a venir por mí. No creo que se vaya el fallo. Ay, que no venga. Por favor, por favor, por favor. Que no venga. Salto para que no me salga la E y que se hackee más rápido, eh. Porque si no, me hubiera salido como por el final. Y no quede pues eso. ¡Vámonos! Ya hicimos todo y codicia. Es momento de marcharnos. Es momento de marcharnos hacia nuestro barco y llamarle libertad. Por favor. Se los pido, se los... No me espantes así, Kimita. Pensé que eras Laila. ¿Qué nos falta? Eh... ¿Norasi? ¿Norasi? ¿Sí, no? ¿No? Vengan, 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 vengan. Vengan, vengan. Aquí, aquí, por favor. ¡Salgan! Ya es momento. Por favor. Kimita, Kimita. Kimita, no se hace así. Kimita, me voy, eh. Kimita, que me marcho. Mira. Me voy. Ya me marco. Le llamo libertad. Está Easy, pobrecita. No sean así con ella. Qué groseras me parecen con todo su kokoro. De salir, sale. Castigada. Está haciéndome riche, pobrecita. Pero se logró. Ay, no te lo puedo de creer otra vez. Yo no quería. Y estamos en el... En el aeropuerto. Me van a trolear. Me van a trolear. Kim y Laila me van a trolear como si no hubieran mañana. Lo sé. Estoy segurísima. Así que me preparo mentalmente para enojarme. ¿Dónde están? ¿De aquel lado? Ah, amigos. Es que se fueron porque me escucharon aparecer. Ok, ok. Don't worry. Be happy. Hola. ¿De hackear? Ya me están hackeando. Hola. Hola. No hay nadie. No sé si debí dejarme esa puerta abierta. Hola. 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 ¿Dónde vas? No te lo puedo de creer. Uy, pensé que te ibas a meter por la rendija. No, 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 no. Va a saltar, va a saltar. ¿Para dónde vas? No te lo puedo de creer. Es que no debía de haberme dado el golpe fantasma. Y no... Bueno, mira. Mira, me está mostrando todas las computadoras posibles. Hola. Este... Va a saltar justo en el momento en el que suelta el golpe. No sé, pero... Oye, vaya perseguida. Me tocó darte, ¿no? Hola. Uy, ya me terminaron de hackear dos computadoras. Hola, Laila. Hola, ¿cómo están? No, pues con razón. Me terminaron de hackear súper rápido. Olis. Están aquí. Yo lo sé. ¿Y dónde está la otra compi? Había otra compi por acá. Laila. Basta. ¡Laila! No te lo puedo de creer. ¡Laila! Laila bonita. Es que sabía que alguien me iba a querer dar la vuelta. No te preocupes. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No! ¡Estaba viendo las cápsulas! ¡No puede ser! Te juro que estaba viendo las cápsulas. Quería ver si tenía una aquí, pero no. Triste mi Kokoro. Vale. Estoy aquí. Voy a cerrar esa puerta. Y es que no tengo las cápsulas tan cerca, según yo. Tengo... Pues nada más acá arriba. ¡Ah, mira! Tengo una ahí en la sala de operaciones. Ok, ok, ok. ¿Dónde está Kimita? ¡Kimita piciosa! Te tengo. Te tengo. Es que te tengo. ¿Sal? ¿Sal? Bueno. Mira. No sé por quién vaya a ir primero. Pero tengo que estar al pendiente para el primero que desaparezca. Acá estás. Acá estás, acá estás, acá estás. Hola, Laila. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Todo correcto? Se va a ir para allá. Estoy segura. ¡Ay! Laila me va a dar la vuelta por abajo. ¡Me va a dar la vuelta por abajo! ¡No quiero, no quiero, no quiero, no quiero! Laila. No puede ser. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¡Uy! ¿Por qué abandonaron a Lila? ¡Qué triste! La abandonaron muy feamente con su cocorroquín. ¡Pobrecita! Era lo único que hizo fue venir a salvar. Y fue la primera que intentó salvar. ¡Pobrecita! No se les puede creer que conocer a Sanco y Cocorroquín, ¿eh? De verdad. Vale. Hay una ahí abajo. Hay una aquí. Había una aquí. Porque ya me la terminaron de hackear. ¿Para dónde se fue el compa? Es que no tengo ni idea. ¡Compi! Estoy perdidísima. ¡Ay! Sentí bien feo por la pobre Lila. No puede ser. Ay, pensé que iban a estar hackeando aquí. Lo malo es que computadoras así juntas, juntas, creo que no tengo. Había una en el avión. Esta de aquí ya está hackeada. Deben de estar todas por este lado. O sea, así de simple. Deben de estar todas por este lado. Aquí no hay. Voy al avión. Voy al avión porque... ¡Norasi! ¡Norasi! Sí, ya sabía que había una aquí. A la Norasi, ¿cómo estás? No te preocupes. Mira. Aquí te vas a quedar y regresaré por Laila. ¡Laila! ¡Lailita de mi corazón! ¡Laila! ¿Ya me lo salvó? No, 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 no. No creo que llegue. ¡Laila! ¿Dónde estás? No, estos dos me van a trolear. Pero lo más troleable de esta vida. Vale. Aquí hay una. La otra. Sí, Laila se fue y se marchó. Y a su garco le llamó libertad. Están aquí. Deben de estar aquí estas dos. Estoy segurísima. Creo. Todo sea que se me esté olvidando una. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¿Dónde hay una que no he visto? ¡Laila, Laila, 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 Laila! ¡No puede ser! ¿Dónde estás? ¿Laila? ¿Para dónde se fue por aquí, verdad? Ok, entonces la otra está aquí. ¿Hola? No, ¿en dónde está? Estoy... Me estoy perdiendo una computadora. Ok, está aquí. ¡Ay, Dios mío! Ya solo queda una. No sé cuál me terminaron de hackear. Se me van a escapar. Se me van a escapar estas dos compis porque... Míralas, 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 míralas. ¡Laila! ¿Para dónde? ¿A dónde ibas? Vale, voy a cerrar esto. Y Kim... Si está... ¡Ay, no! Me atoré, ¿eh? Me atoré. Si está hackeando, debería estar hackeando acá. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Estoy escuchando pasos. ¡Pero cree que son las míos! ¡Ay, Dios mío! Ignoremos las ruedas de fondo, por favor. Que de todas formas, si escucho mucho ruido, ya saben que les voy a... Les voy a poner un pedazo de video sin audio porque... ¡Ay, es que aquí no se descansa, eh! De verdad. Aquí, de plano, no se descansa y se fueron al avión. Algo me dice con todo mi Kokoro que estará aquí. ¡Compis! No puede ser. Pero es que se me olvidó que esta ya la habían terminado de hackear. ¡Ay, si es que me desconcentró el ruido! Si yo digo que fue eso. ¡Laila! ¡Laila, Laila, 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 Laila. Laila bonita. Laila piciosa. ¿Tienes puertas abiertas? ¿Para dónde vas a ir? ¡No puede ser! ¿A qué le golpeó? Es que no puede ser esto, posible Y la otra compa me está hackeando la vida entera Pero la vida entera Te voy a alcanzar Te voy a alcanzar Y te voy a bombasear Te voy a bombasear como si no hubieran Mañana ¿Qué pasó? Ven para acá, ven para acá Ven para acá, ven para acá ¿Cómo? ¿Cómo? No le di, ¿cómo? ¿Alguien me explica? La tenía en toda mi carota Porque no funcionó mi martillo Vean, vean Dios mío, Dios mío, es que este martillo Me va a volver loquísima Es que, ¡va a volver loquísima! Ya estuvo bueno, Laila Ya estuvo bueno Y sabes que te voy a llevar esa cápsula para que la compa Deje de hackear Porque debe de estar ahí segurísimo Pero Vamos Dudo que se haya ido para el otro lado Kimita Dime que te di ¡Ay, Dios mío! Menos mal tenía la Q Lo siento, Kimita Tu momento ha llegado Es que Tocaba, lo siento ¡Toma tus guamazos! Han sido guamaseadas ¡Claro que sí! Como deje ¿Y eso qué está? Esta Laila me troleó Como no tiene una idea Yo no entiendo por qué no funcionaba bien mi martillo ¡Qué triste mi cojoro! Pero bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye ¡Adiós! ¡Adiós! Y Laila te mandó un saludo Y te voy a echar tu cojoro ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.